Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, como veis, estoy grabando desde mi casa, casita casa Hoy es día de trabajo, lo que pasa es que yo me lo he tomado de fiesta Sí, porque la verdad es que Es un día tonto porque ayer fue 26 Aquí en Barcelona es fiesta, la gente se ha ido de puente Entonces, pues la verdad, pues para estar en la tienda Por cierto, es que no me he traído el trípode Y no os digo donde tengo enganchado Pues la cámara de fotos, que es de vídeo al mismo tiempo Que tengo enganchado por la parte de atrás un espejo Con una ventosa para poder ver, bueno, en fin Mirad, yo no sé cuándo han empezado los regalos de Navidad Hace ya días que empezaron incluso mucho antes de Navidad Ya empezaron, pero es que ahora continúan Y cuando se terminarán, no tengo ni la más remota idea Bueno, contando que tengo que coger cosas que pesan muchísimo Pues a ver, ¿por dónde andan? Porque ya me... Bueno, empecemos Vamos por partes porque esto es demasiado Bueno, sabéis que yo durante todo el año No soy una persona muy viajera Ni que salga mucho de cenas, ni nada por el estilo Así que mi santo marido Como sabe que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo La crema Lancôme Black Solution Pues además viene en un pack and gym impresionante Que costaba lo mismo La crema, ¿vale? Que todo lo que trae dentro Yo me he quedado alucinada Porque de hecho trae la crema grande De 50 mililitros Que es esta que podéis ver Y luego trae dos pequeñas Que vienen en base de 15 mililitros Que está súper bien Tiene un serum que me encanta Y el contorno de ojos Que bueno, este contorno de ojos Aunque trae la cantidad de 5 mililitros Es que viene a tope O sea que yo con el contorno de ojos Este de Lancôme Me parece que tengo para rato Pero ya cuando abrí la caja Yo casi lo mato De verdad O sea, decir Pero, nene, ¿cómo te has podido gastar esto? Y entonces me decía No, es que la caja Que además es espectacular En tonos de Navidad Tono dorado Venía además en una funda de plástico Pero bueno, es que hasta me sabe mal Pues sacarla de aquí ¿Qué pasa? Que cuando se... Tip compras este tipo de regalos Pues naturalmente Pues todas las empresas Sobre todo Él la compró En Maduglas De aquí de Barcelona Entonces le regalaron Una crema Pero es que además de Jailane Pero ya es que son estos Mini tarritos Que a mí me encantan Que la crema es genial Yo, chicas, de verdad Estoy por los productos naturales Pero cuando me regalan alguna cosa así Es que me vuelvo Para mí es un regalazo Vale Entonces También se portaron muy bien Los reyes O magos O Papá Noel O como sea Y también me regalaron Una muestra de Dior La Equipe La Capture Que bueno Yo, pues no es que la vaya a comprar Porque yo No me voy a gastar el dinero Al que vale Pero la verdad Es que este tipo de tubitos Dura muchísimo Porque es muy concentrada Así que aparte Muestras de colonias Bueno, yo que sé Me trajo muchísimo Lo que era En el propio regalo Que venía de Lancome Era una pasada Lo que venía De detalles Que te dan en las Bueno Como yo digo Las muestras Pero muchas veces Yo siempre me llevo A trapa muestras Cuando compro Hacía muchísimo tiempo Que no me compraba Una crema buena Así que como para mí La Exolú A ver si me puedo poner Un poco derecha Para mí Es que estoy de rodillas En el suelo Manda huevos Luego ya veréis el lumbago Bueno Estoy haciendo flexiones En el suelo Encima Con el pijama de verano En fin A lo que vamos Pero Pensad que como bien os digo La cosa ya empezó Para atrás Pero primero vamos a concentrarnos En la Navidad Mi hermana Me ha traído una capa A ver Esperaros Es que no puedo desdobarla Porque os tengo que hacer Un outfit Porque yo me he hecho una capa Me la he hecho yo Que tengo que hacer Es un tutorial Pero es que esta Es impresionante Es un género Es doble Por un lado Llevo un color Este color gris Bueno Es que os tengo que hacer Os tengo que hacer el tutorial Además Me va genial Porque como patrón Que me encanta O sea Tiene un tacto Y a mí me encantan las capas Pero bueno Además de esta capa Va rematada Todo con flecos Es francesa Es de una marca francesa ¿Vale? Es una tienda muy pequeñita Que me dijo Que la había encontrado Pero es Que se puede poner De un lado Y de otro Bueno Esto me encantó La verdad Es que acertado En un ciento por ciento Porque a mí las capas Me van de miedo Porque yo conduzco Chicos Sí No bebo Pero conduzco Entonces yo Eso de ponerme el abrigo Y quitármelo Va Pero bueno Ya unos días atrás Y voy a quitar el almohadón Que me está molestando Naturalmente Se me rompió el ordenador Y mi santo esposo No esperaba que mi hermano Me regalara Perdón Me arreglara El mío No El señor ya me compró El ordenador portátil Que es de la marca Axus La verdad Es que pesa muy poco Y me va genial Pero Y esto Sorprendentemente Ahora os tengo Que coger una cosa Que pesa una tonelada O sencillamente Mirad Paso mejor A grabarlo directamente En el suelo Porque si no Es que Pesa mucho Y si os la enseño aquí Pues como que me puede dar Un ataque de lumbalgia Bueno A ver Yo me dedico A mi profesión Sabéis perfectamente Cual es Es el mundo infantil Hago diseño Y todo por esto Por el estilo Es que la Es que pesa mucho Así que es que Tengo que agachar la cama Para enseñarosla Veamos Y si yo me pongo de pie Pues no es plan Así que voy a agachar la cámara Ojo Así que esta mañana Me he llegado con ellos Es decir Yo no sé cuándo se acabaron Las navidades Mica es una máquina de coser Sé que vosotras No le daréis importancia Pero es que la mía De lo que es la de diario Y la que yo tengo En mi establecimiento Está la pobre Echa una patata Entonces ¿Qué pasa? Que se ha ido A la última generación De este tipo de cámaras De máquinas De pedal Que hacen absolutamente De todo Porque Los que son los vestidos de comunión Ya los cosemos en el taller Y ya tenemos Máquinas especiales Que las señoras Nos trabajan Y nos cosen Y hacen a borló Pero yo necesitaba una máquina Pues que fuera al mismo tiempo Profesional Pero que fuera manejable Y ahora os voy a bajar La cámara Para que la veáis Desde el suelo Es que hace de todo Es una maravilla Esto es una pasada Puedes hacer un montón De aplicaciones de zigzag Pero aparte Tiene un montón De prensatelas La máquina Es Bueno Es que la tengo en el suelo Porque es que pesa Pesará como 4 kilos Yo no lo sé ¿No? Pero es Es portable Es decir Es portátil Pero puedo hacer todos Los bordados Zigzag Puedo incluso coser botones Bueno Una maravilla Ay lo mato Pero es que me hacía falta Y yo me voy a los regalos prácticos Además pues bueno Viene pues con la típica fundita Así ¿No? Para que yo la lleve Donde quiera La verdad es que no la voy a llevar A ningún sitio Porque esto va a ser Para trabajar Naturalmente Muchacho La máquina de coser Esta mañana se fue a correos A buscar no sé qué certificado Pero claro Como de camino Le quedaba de paso La tienda de las máquinas de coser Me la ha traído Y el tema Qué grave Y yo no le he comprado nada a él Jo Pues ahora me queda que pensar ¿Qué le hago yo para Reyes? Y esto de momento Ah bueno Esto sin contar Que En fin No tengo más que hablar Aquí Me callo Y me diréis Ah es que tienes dinero No Es que mi marido Tiene un vicio Hace botes Hace botes para la navidad Ahorra Todo lo que son moneditas Y además Sin ser moneditas Es decir Mi marido Hace botes de billetes Entonces como no fuma Ni bebe Ni va con mujeres Pues claro Hoy 5 euros 10 euros Y tengo una ventaja El amor Ay el amor La mug La mug Pues sí Mi marido Es ese de la mug La mug Que yo no sé Si llegaré a final de año Y me tendré que ir a vivir Debajo un puente Pero es que me emociona Por más que le diga Por más que le digan No me compre Pero es que me ha comprado Cosas que realmente Me han hecho falta Es que no me ha regalado Regalos inútiles Porque el ordenador Lo tenía roto Sí que es cierto Que podía esperarme A que mi hermano Mi hermano Que es un crack Me regalara el suyo Digo Me regalara el suyo Ya no sé ni lo que digo De emocionada Que me arreglara El que yo tenía Pero Es que marido Es que te quiero Si es que te tengo que querer ¿Cómo no lo voy a querer? A ver ¿Alguna tiene un marido Tan destallista? Pues chicas Venga Poneros las pilas Y enseñarles el vídeo Y enseñarles todo esto Que el hombre Quitando solamente La capa que me la regaló Mi hermana Lo demás es todo Idea de él Y el cabronazo Con todo mi cariño Siempre acierta Así que para esta ocasión Me he puesto turquesas Y os digo Voy a subir unos vídeos De brujería Que os vais a morir Porque para que venga Un año nuevo Y ya Es el tema de la sal De mojar Es el primer domingo De cada mes Pero yo os enseñaré Más temas de brujería Porque este año Nos tiene que ir bien A todos por narices Me voy a llamar Rosa la bruja Un besito A todas Y a todos Ay